El Sindicato de Trabajadores Sintra Procol realizará la primera semana sindical que desarrollará desde el 22 hasta el 25 de noviembre. Entre los invitados contará con la presencia del viceministro de Trabajo Edwin Palma, quien ofrecerá un conversatorio sobre el Decreto 160 del 2014. El vicepresidente David Sandoval habló sobre el objetivo de la creación de estos espacios. Lo primero que todo les voy a explicar es un sindicato nuevo, llevamos tres años y medio y a partir de mañana, desde el martes 22 al 25 de noviembre, vamos a hacer la primera semana sindical de nuestro sindicato, la cual estará representada por varias actividades. ¿Cuáles son las actividades? Se va a hablar sobre violencia intrafamiliar, violencia de género, de trabajo y lo más importante es que tenemos el día jueves la presencia del señor viceministro Edwin Palma, que nos va a acompañar de 9 de la mañana a 12 del día, dando un conversatorio sobre el decreto 160 del 2014. Estas actividades contarán con la participación de líderes y mandatarios municipales y miembros del sindicato. Va a estar el alcalde de Yondó, se invitó al de Puerto Parra, al de Puerto Huilces y los presidentes de los sindicatos de nuestra ciudad. Se invitó también a la personería, a la contraloría y otros centros muy importantes que conforman nuestra ciudad. Sandoval extendió la invitación a todos los afiliados del sindicato a que participen de estas actividades. Quedan muy cordial invitados. A partir de mañana hasta el 25, la primera semana sindical de Sintra Procol. Sintra Procol es un sindicato nuevo, que tenemos 90 afiliados y una subdirectiva en la ciudad de Girón. Así que no se pierdan compañeros afiliados, asistamos para que esta actividad sea un éxito y sea el crecimiento de nuestro sindicato cada día más. Se espera contar con la participación de todos los miembros y líderes del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!